Preparación de la mascarilla de bicarbonato y limón Esta mascarilla de bicarbonato y limón te ayudará a eliminar el acné, las manchas en la cara y aclarará el tono de piel de tu cara. Para preparar la mascarilla de bicarbonato y limón para las manchas en la cara necesitas solo de estos dos productos, y su preparación no es para nada difícil. Ya verás a continuación. Te invito a que no te pierdas ni un solo segundo de este video. Así te entera de todos los beneficios de esta rica receta, que te hará adelgazar los kilos que tanto quieres. Sean todos bienvenido a un remedio más, de este tu canal Medicina Natural para Todos. Ingredientes Medio limón Dos cucharaditas de agua mineral Una cucharadita de bicarbonato Preparación 1. En un bol añade el jugo de limón fresco sin sus semillas, y el agua. Seguidamente añade la cucharadita de bicarbonato, y mezcla muy bien hasta crear una pasta compacta. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a este canal y activar la campanilla de notificaciones. Dos Coloca esta mezcla con un disco de algodón sobre todo tu rostro dando masajes suaves en círculos, evitando las cejas. Deja por 15 minutos, o hasta que esté totalmente seca. Una vez seca, debes enjuagar delicadamente con agua tibia hasta que tu cara esté libre del producto y seca suavemente. Puedes hacer uso de esta mascarilla una vez a la semana, siguiendo estos pasos. De seguro la piel de tu rostro se notará más limpia, suave y rejuvenecida. Anímate a probarla. Déjame un emoji de un corazón, para saber que viste el video hasta el final. Hemos llegado al final de este video, esperamos que esta recomendación te sea efectiva. Comenta que te pareció este video. Gracias por tu visita. Dios te bendiga.